Hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy vamos a jugar Smash Bros Ultimate Espero les guste Vamos a Vamos a Escoger a Pichu 3, 2, 1 1, 2, 1 Oh No puede ser 1, 2, 1 Bice 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos ese fue el video de hoy Disculpen si fue un poco corto Pero no me gusta hacerlo muy largo Entonces ya saben Suscríbanse y denme Muchos likes, compartan y comenten Y activen La campanita de notificación Y yo los veo en otro video Gracias